Bueno pues, muchas gracias, bueno pues, hemos tenido una jornada de mucha alegría, de mucho empuje de mucha voluntad de parte de todos mis amigos y vecinos y compañeros de Santa Catarina para llegar a este momento. Hemos logrado establecer con todos los sectores de la comunidad un diálogo que nos permitió, también como formación política, como partido, lograr un entendimiento y también con todos mis compañeros dirigentes de sectores y organizaciones, con grandes sectores de la comunidad para llegar hoy aquí a registrarnos como precandidatos dentro del proceso interno de su partido, rumbo a la Alcaldía de Santa Catarina. En esta ocasión he venido con mi familia, que es el motor fundamental de mi vida, mi esposa Laura, mis hijas Laurita y Gina, a registrarnos para acometer ese reto importante que implica y que demanda un cambio esencial, un cambio de fondo en todo lo que entraña, en todo lo que significa para Santa Catarina poder superar los rezagos, los retos que hay después de tantos años de gobiernos panistas azules, insensibles e incapaces. Nosotros encabezaremos el cambio, una vez que también los tiempos legales así lo permitan, estableceremos un diálogo con todos los sectores de la comunidad, con toda la ciudadanía, para escucharles, para sentirlos y desde luego también para abanderar la esperanza de esa ciudad, de esos ciudadanos, de mis vecinos, que realmente queremos que sea un cambio que permita mejorar la calidad de vida para todos los atacatarinenses y también aspirar al progreso, al que está llamada nuestra querida ciudad. ¿Cómo tumbar? Les agradezco a dos personajes muy importantes del Estado de Nuevo León, al gobernador, licenciado Soge Terrizo, que me hace el honor de acompañarme esta mañana. A mi padrino, licenciado Benjamín Lair, también gobernador del Estado de Benjamín, que por aquí anda. A los líderes de Buroncantas municipales, a don Rafa y Humberto Reyes. A mi hermano, a Manuel Cavazos Uribe, mi hermano y mi compadre, el líder del Suspe. Desde luego a todos mis amigos entrañables, quiero saludar y agradecer, porque para mí es muy importante también la presencia de quien hoy por hoy lleva las riendas del municipio de García, me mismo el alcalde de Jesús, ven por favor alcalde. Y por su presencia, por su presencia, mi alcalde, pacifica en este momento que estamos unidos y que vamos a seguir unidos hasta el 7 de junio por el partido, por las mejores opciones que la gente en este momento está decidiendo. Gracias, señor alcalde, por estar acá, con mucho cariño y con mucho aprecio, te lo agradezco y te lo estimo. Gracias. 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 Gracias.